¡Más de letería! ¡Más de letería! ¡Más de letería! Yo te mentía y enfoqué mi vida en esta vía Una oportunidad que nunca me daría Fue LVAP como guía ¡Vete a saber de mí! ¡Más de letería! ¡Fantas salas! ¡Fuera! En busca de un bolígrafo que menos escriba ¡Eso ya la parada de mi casa desde arriba! ¡Lástima que no dispongo de alas! ¡Y eso me complica! ¡Ontrifica! ¡La gente no se explica! ¡Como caminan por el barro y nunca les salpica! ¡Ya la perdía! ¡Más de letería! ¡Gracias! Todo是什麼 gaseña! ¡Fuera! ¡Fuera mentía! ¡Fuera mentía! No lo digan a todo el mundo ¡Como caminan por la tierra! ¡Fuera mentía! ¡Fuera mentía! ¡Fuera mentía! Estudos colados, momentos, alamos, contratos, contiendos, con ellas de tantos años, datos, discos, platos, libros, bajo el libro y me va a probar el más de sentido, y no sigo olvidando los principios, saber de dónde vengo, porque escribo, porque adivino, a la vida le rompé el sentido, cuando escuché a nadie de mí en mi equipo, a la vez del 90-91, oh no.